El Congreso de los Diputados ha aprobado el proyecto de ley que amplía el acceso al aborto en nuestro país con 190 votos a favor, 154 en contra y 4 abstenciones. Entre otras cosas, la norma permite que las jóvenes desde los 16 años puedan recurrir a esta práctica sin necesidad del consentimiento de sus padres. La norma propone eliminar el plazo de reflexión de tres días y la obligatoriedad de recibir información sobre recursos y ayudas disponibles en caso de continuar con el embarazo. El presidente del Partido Popular de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, ha afirmado que califica de barbaridad la imposición del requisito lingüístico para los sanitarios de la comunidad. Mazón se ha pronunciado así en respuesta a unas declaraciones del director general de Política Lingüística de la Generalitat, Rubén Trenzano, quien señaló que si la izquierda sigue gobernando en la comunidad, en la próxima legislatura se exigirá el requisito lingüístico para el personal sanitario. En la calle se muestran hartos de estas medidas y consideran que no son necesarias. Cientos de regantes de la Comunidad Valenciana se concentrarán mañana frente a la delegación del Gobierno en Valencia, bajo el lema El regadío agoniza no al tarifazo eléctrico, en una protesta convocada por la Federación Nacional de Comunidades de Regantes, FENACORE, y secundada por la Federación de Comunidades de Regantes de la Comunidad Valenciana, FECOREVA. El Gordo de la Lotería de Navidad espera ya en el Teatro Real para el próximo 22 de diciembre. Mientras tanto, en la ciudad de Alicante se ultiman sus compras de lotería para el sorteo, esperando ser este año los afortunados. Son miles de combinaciones las que se pueden hacer en este sorteo, pero son muy pocas las que consiguen ser cantadas por los niños de Salida Alfonso. El Teatro Real ya se viste de gala para la ocasión. Más de mil kilos de material se han descargado ya en el famoso teatro, entre los que se encontraban las estrellas del sorteo, los bombos. Más de 300 motoristas han recorrido las calles de la ciudad de Alicante este pasado sábado vestidos de Papá Noel, para entregar juguetes que van a ir destinados a niños y niñas con pocos recursos. La caravana motera ha hecho parada en diferentes puntos para recoger los regalos, que durante varias semanas la ciudadanía ha donado. El destino final de los juguetes ha sido el ayuntamiento desde donde saldrán para repartirse a través de la Concejalía de Acción Social en los hogares más necesitados. El presidente del Partido Popular de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, ha exigido a la Consellería de Sanidad una solución definitiva a las brechas salariales en el sector de la enfermería, ya que las retribuciones se deben mejorar y han de revisarse sus funciones y responsabilidades en el sistema público de salud. Hoy damos un paso muy importante para garantizar los derechos sexuales y los derechos reproductivos de las mujeres en nuestro país. El Congreso de los Diputados ha aprobado el proyecto de ley que amplía el acceso al aborto en nuestro país, con 190 votos a favor, 154 en contra y 4 abstenciones. Entre otras cosas, la norma permite que las jóvenes desde los 16 años puedan recurrir a esta práctica sin necesidad del consentimiento de sus padres. La norma propone eliminar el plazo de reflexión de tres días y la obligatoriedad de recibir información sobre recursos y ayudas disponibles en caso de continuar con el embarazo. A su vez, como ha detallado la ministra de Igualdad, Irene Montero, las mujeres que deseen practicar el aborto podrán hacerlo en el hospital público más cercano. Con esta ley, con la nueva ley del aborto, estamos garantizando que las mujeres puedan ejercer su derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en el hospital más cercano a su domicilio y con la red pública como referencia. Este proyecto ha generado malestar en sectores como la Iglesia Católica. También es muy llamativo que en esta nueva ley del aborto se supriman los tres días de reflexión. Porque claro, en la ley anterior, que ya me parecía bastante ignominiosa, pero por lo menos tenía tres días para pensárselo. Y a alguien se le ofrecían, bueno, usted tiene estas alternativas, pero tiene tres días para tomar la decisión. Tal cosa queda suprimida, no hay que reflexionar, no hay que pensar, no hay que conocer nada. Es muy curioso esto, es muy curioso el que se dice que, bueno, que queremos dar el derecho a elegir, pero elegir supone dar alternativas y pensar y sopesar. Mientras que en la calle las opiniones de los alicantinos son diversas. Es algo que no debería estar pasando ahora mismo en estos momentos, de aceptar que una niña tome una decisión siendo tan joven y que aún no tienen claro en su vida la decisión que debe tomar. Una niña de 16 años es una niña, y si es niña para otras cosas también es para abortar. No digo que esté en contra del aborto, porque no lo estoy, incluso para las niñas de 16 años, pero el consentimiento paterno o de un tutor o una orientación adulta sí que tendría que tener. Aunque en España la edad adulta la marca en los 18 años, no por ello quiere decir que una persona de 16 años, una chica, pues tenga que depender al 100% de sus padres. Yo creo que con 16 años puede demostrar madurez suficiente para decidir sobre su propio cuerpo. Habría que ver el caso de cada niño. Hay niños con 16 años muy maduros y hay niñas con 16 años muy inmaduras. Supongo que lo suyo será algún informe psicológico o algo. El proyecto, que ha sido criticado en más de una oportunidad por los obispos españoles, pasa ahora al Senado para su debate y votación. El presidente del Partido Popular de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, ha afirmado que califica de barbaridad la imposición del requisito lingüístico para los sanitarios de la comunidad. Mazón se ha pronunciado así en respuesta a unas declaraciones del director general de Política Lingüística de la Generalitat, Rubén Trenzano, quien señaló que si la izquierda sigue gobernando en la comunidad, en la próxima legislatura se exigirá el requisito lingüístico para el personal sanitario. Ha criticado que el gobierno de Chimo Puig está entrando en una fase antisanitaria y ha destacado que lo que cura es la preparación y la experiencia, no el requisito lingüístico. El gobierno de Chimo Puig está entrando en la fase antisanitaria. El prejuicio y el requisito lingüístico no curan, no sanan. Lo que cura y lo que sana es la preparación, la experiencia y el refuerzo de la calidad asistencial y de los médicos y del resto de sanitarios. Así, ha reiterado que el requisito lingüístico para la sanidad es una barbaridad y ha criticado que el gobierno de Puig esté más preocupado por esta cuestión que por poner solución a los problemas de saturación, de listas de espera y colapso, ya que se está jugando con la vida de las personas. En la calle se muestran hartos de estas medidas y consideran que no son necesarias. Me da risa, que es una tomadura de pelo. Mira, yo soy valenciano parlante y entonces a mí me revienta bastante, bastante que pongan esas condiciones. Estamos ya de, en fin, un poco hartos, de tanta idiote, estamos ya un poco hartos en general. El presidente del Partido Popular de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, ha afirmado que califica de barbaridad la imposición del requisito lingüístico para los sanitarios de la comunidad. Cientos de regantes de la Comunidad Valenciana se concentrarán mañana frente a la delegación del gobierno en Valencia, bajo el lema El regadío agoniza no al tarifazo eléctrico, en una protesta convocada por la Federación Nacional de Comunidades de Regantes, FENACORE, y secundada por la Federación de Comunidades de Regantes de la Comunidad Valenciana, FECOREBA. Estas concentraciones comenzaron el pasado viernes en Murcia, donde lograron concentrar apoyados por las organizaciones agrarias a casi un millar de regantes en el inicio del calendario de protestas contra el recorte del trasvase del Tajo, mediante el incremento del caudal ecológico de ese río, que continuarán el día 20 en Valencia y el día 11 de febrero en Madrid. Igual que le digo al presidente Castilla-La Mancha que nosotros le hemos respetado, le respetamos y le seguiremos respetando, le pido respeto también para nosotros. Hoy estamos diciéndole al gobierno de España, diciéndole al presidente del gobierno, diciéndole a Pedro Sánchez, no, no a su hoja de ruta para cerrar el trasvase Tajo Segura. Estamos aquí para decirle al gobierno basta ya, basta ya de perjudicar y de aprobar, de negociar recortes tras recortes del trasvase Tajo Segura. El presidente del Scratch ha dicho que esto es una batalla que libramos los agricultores, pero que va a afectar a toda la sociedad, y en el mejor de los casos a los bolsillos de las economías domésticas con incrementos de precios. Es una batalla que libramos los agricultores, pero es una batalla que indirectamente va a afectar a toda la sociedad civil. Va a afectar, en el mejor de los casos, al bolsillo de las economías domésticas con incrementos de precios por asumir aguas que tienen un coste mucho más elevado que las del trabajo. Los regantes quieren mostrar su más enérgico rechazo al recorte del trasvase Tajo Segura y al continuo incremento de los costes eléctricos que están sufriendo desde la desaparición de las tarifas eléctricas específicas para regadíos en 2008. Recuerdan que solo la reforma energética del pasado mes de julio ha supuesto un sobrecoste para el regadío español de más de 100 millones de euros. El gordo de la lotería de Navidad espera ya en el Teatro Real para el próximo 22 de diciembre. Mientras tanto en la ciudad de Alicante se ultiman sus compras de lotería para el sorteo esperando ser este año los afortunados. Son miles de combinaciones las que se pueden hacer en este sorteo pero son muy pocas las que consiguen ser cantadas por los niños de Sanidelfonso. Es la tradición y lo recuerdo hacerlo mis abuelos y mi padre y absolutamente toda la familia y al final pues cuando alguna cafetería o algún juego, algún número que jugamos en grupo los amigos y alguna más que jugamos en la empresa así que siempre compramos alguna cosa. Mayormente por tradición pero bueno también tenemos la esperanza de que nos pueda tocar alguna vez. Aparte de que se reparte los beneficios, la lotería que se compra y el tanto por 100 que damos también para beneficios de los que vengan de fuera. Con amigos lo hemos comprado juntos por toda la familia. Me ha tocado repetir, repetir para el niño a ver si me toca pero el sorteo de Navidad nunca. Mientras los alicantinos ultiman sus compras de décimos, el Teatro Real ya se viste de gala para la ocasión. Más de mil kilos de material se han descargado ya en el famoso teatro entre los que se encontraban las estrellas del sorteo, los bombos. Todo está perfectamente controlado, estarán aquí los bombos y todo el material hasta ese mismo día y que todo se desprefintará y a las nueve de la mañana como todos los años comenzaremos el sorteo. Este próximo 22 de diciembre la suerte llegará a muchos puntos de la geografía española y esperamos que la provincia de Alicante sea uno de ellos. El Congreso de los Diputados ha aprobado el proyecto de ley que amplía el acceso al aborto en nuestro país con 190 votos a favor, 154 en contra y 4 abstenciones. Entre otras cosas la norma permite que las jóvenes desde los 16 años puedan recurrir a esta práctica sin necesidad del consentimiento de sus padres. La norma propone eliminar el plazo de reflexión de tres días y la obligatoriedad de recibir información sobre recursos y ayudas disponibles en caso de continuar con el embarazo. El presidente del Partido Popular de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, ha afirmado que califica de barbaridad la imposición del requisito lingüístico para los sanitarios de la comunidad. Mazón se ha pronunciado así en respuesta a unas declaraciones del director general de Política Lingüística de la Generalitat, Rubén Trenzano, quien señaló que si la izquierda sigue gobernando en la comunidad, en la próxima legislatura, se exigirá el requisito lingüístico para el personal sanitario. En la calle se muestran hartos de estas medidas y consideran que no son necesarias. Cientos de regantes de la Comunidad Valenciana se concentrarán mañana frente a la delegación del Gobierno, en Valencia, bajo el lema El regadío agoniza no al tarifazo eléctrico. En una protesta convocada por la Federación Nacional de Comunidades de Regantes, FENACORE, y secundada por la Federación de Comunidades de Regantes de la Comunidad Valenciana, FECOREBA. El gordo de la Lotería de Navidad espera ya en el Teatro Real para el próximo 22 de diciembre. Mientras tanto, en la ciudad de Alicante se ultiman sus compras de lotería para el sorteo, esperando ser este año los afortunados. Son miles de combinaciones las que se pueden hacer en este sorteo, pero son muy pocas las que consiguen ser cantadas por los niños de Sabi de Alfonso. El Teatro Real ya se viste de gala para la ocasión. Más de mil kilos de material se han descargado ya en el famoso teatro, entre los que se encontraban las estrellas del sorteo, los bombos. Más de 300 motoristas han recorrido las calles de la ciudad de Alicante este pasado sábado vestidos de Papá Noel, para entregar juguetes que van a ir destinados a niños y niñas con pocos recursos. La caravana motera ha hecho parada en diferentes puntos para recoger los regalos que durante varias semanas la ciudadanía ha donado. El destino final de los juguetes ha sido el ayuntamiento desde donde saldrán para repartirse a través de la Concejalía de Acción Social en los hogares más necesitados. El presidente del Partido Popular de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, ha exigido a la Consellería de Sanidad una solución definitiva a las brechas salariales en el sector de la enfermería, ya que las retribuciones se deben mejorar y han de revisarse sus funciones y responsabilidades en el sistema público de salud. Más de 300 motoristas han recorrido las calles de la ciudad de Alicante este pasado sábado vestidos de Papá Noel para entregar juguetes que van a ir destinados a niños y niñas con pocos recursos. La caravana motera ha hecho parada en diferentes puntos para recoger los regalos que durante varias semanas la ciudadanía ha donado. El destino final de los juguetes ha sido el ayuntamiento desde donde saldrán para repartirse a través de la Concejalía de Acción Social en los hogares más necesitados. Vestirnos, salir, crear ilusión, aparte de la solidaridad de entregar estos juguetes a estos niños. Es una forma de llamar a la gente también a que sea solidaria. La campaña benéfica se organiza bajo el lema Ningún niño sin juguete en diferentes ciudades españolas. En la provincia la ha promovido la Asociación Sociocultural de Policías Locales de Alicante junto con la Liga Unión de Motoristas de Alicante. Decidió participar por los nenes, por la Navidad, porque siempre está bien repartir regalos y alegría y que las motos les gustan a todo el mundo. Lo más importante es el acto social que luego se hace. Nosotros en realidad también llevamos participando, haciendo esto ya hace ya más de 10 años. Siempre colaborando, en este caso, siempre por Navidad y dando un poquito de sonrisa a los niños. Durante todo el mes de diciembre, la ciudadanía ha donado juguetes totalmente nuevos para que pudieran entregarlos hoy. La caravana motera de Alicante ha sido la primera de las que recorrerán las calles de distintos municipios que ha contado con un gran éxito de participación. La Concejalía de Vivienda del Ayuntamiento de San Joan ha presentado las ayudas para rehabilitación de barrios y entornos residenciales. Estas ayudas, procedentes de la Unión Europea, tendrán un valor de casi 5 millones de euros más la aportación del consistorio y de la Generalitat. Cerca de un millón de personas se podrán beneficiar de estas nuevas ayudas que se han focalizado en las zonas de mayor vulnerabilidad del municipio. El Concejal de Vivienda, Javier Sánchez, ha explicado a partir de cuándo se pondrán en marcha estas subvenciones. Se ingresará, el Ayuntamiento recibirá parte del importe de la subvención concedida y a partir de ese momento comenzaremos con todas las actuaciones que ha manifestado mi compañera. Desde el equipo técnico han explicado cómo se llevará a cabo este proceso de saneamiento de los edificios. En el informe de evaluación del edificio se estudia accesibilidad, conservación y eficiencia energética con esos tres. Por eso hay que hacer individualmente en cada edificio un estudio particular y saber dónde podemos llegar en cada uno de ellos. Ver lo que es más urgente. Pero la eficiencia energética sí que hay que hacerla para que estemos en el escalón 2 y podamos recibir las ayudas. Solo con accesibilidad no nos darían las ayudas. Con estas ayudas se pretende conseguir la eficiencia energética, entre otros, de los barrios y entornos residenciales de la ciudad. El presidente del Partido Popular de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, ha exigido a la Consellería de Sanidad una solución definitiva a las brechas salariales en el sector de la enfermería, ya que las retribuciones se deben mejorar y han de revisarse sus funciones y responsabilidades en el sistema público de salud. Así lo ha asegurado Mazón, tras reunirse, entre otros, con el Sindicato de Enfermería Satxe en la Comunidad Valenciana. El presidente de los populares valencianos les ha recordado que ya han solicitado la documentación y ha exigido una investigación interna para depurar responsabilidades en las oposiciones que se han hecho para la... El Ayuntamiento de Alicante ha presentado junto a la Cámara de Comercio de Alicante un curioso juego que tiene como objetivo principal promocionar los lugares más divertidos y significativos de la ciudad. En el juego de Alicante se han reproducido calles, comercios, empresas, entidades y lugares representativos de la ciudad. La mecánica y funcionamiento de este juego es una mezcla entre el conocido juego del Monopoly y el clásico de la OCA. La edil de Educación, Julia Llopis, ha puesto en valor la importancia de iniciativas como estas para redescubrir Alicante y valorar lo que tiene. Y esto nos ayuda muchísimo a valorar y a conocer nuestra ciudad porque muchas veces, cuantas veces vemos un sitio y decimos nunca he pasado por aquí o no he conocido esto, qué curioso. Y tenemos muchos valores en la ciudad de Alicante que descubrir. Desde Comercio, Lidia López ha destacado que este juego conseguirá que mediante él se conozcan los comercios y los puntos de interés. Solamente con ver la imagen de este juego ya sabemos que va a ser un juego familiar que vamos a disfrutar de él y vamos a conocer un poquito más de nuestra ciudad a través de ser algo divertido, lúdico que genera empatía y la verdad es que enhorabuena por el trabajo. Para ganar, los jugadores recorrerán el tablero pasando por las principales calles de Alicante que podrán adquirir previo pago con los billetes patrocinados por la Cámara de Comercio. Asimismo, el presidente de la Cámara de Comercio, Carlos Baño, ha destacado la importancia de apoyar este tipo de proyectos y a los emprendedores. Porque yo creo que la Cámara también tiene esa obligación. Cuando alguien quiere emprender y hay un proyecto que es bueno y es bonito, hay que ayudarle y hay que darle ese espaldarazo. Y hay que confiar en la gente joven, en la gente que quiere hacer un proyecto, necesita que las instituciones, las corporaciones, como es este caso la Cámara de Comercio, apoyen estas iniciativas. El juego de Alicante, diseñado por Paloma Márquez, se podrá adquirir en las principales jugueterías, librerías y grandes almacenes de la ciudad y también se repartirá por los colegios. Los Mossos de Escuadra han detenido a un hombre de 40 años acusado de matar a su pareja, una mujer de 34, a la que se había dado por desaparecida desde el pasado domingo y cuyo cadáver se ha localizado en el trastero de su piso en Lleida. La policía catalana ha hallado el cuerpo sobre las 13.30 horas y posteriormente ha podido localizar y detener al hombre como supuesto autor del homicidio. La víctima, según fuentes cercanas al caso, es Irina Mijuela, a la que se vio con vida por última vez el pasado domingo y de quien los Mossos emitieron un aviso de búsqueda con su foto y datos personales para tratar de localizarla. Según Ser Cataluña, el hombre detenido había ingresado esta semana en el área de salud mental del Hospital Universitario Santa María de Lleida. La División de Investigación Criminal de los Mossos ha asumido el caso para tratar de aclarar las causas del crimen. De confirmarse que se trata de un crimen machista, sería la séptima mujer asesinada este año en Cataluña por su pareja. Los líderes de la Unión Europea han aprobado un nuevo paquete de sanciones a Rusia, el noveno desde el inicio de la agresión. También han desbloqueado los 18.000 millones de euros que el bloque transferirá a Kiev en 2023 para hacer frente a sus necesidades financieras más urgentes. Estos son los principales resultados de una cumbre de jefes de Estado y de gobierno que comenzó con las reservas de Polonia para aprobar el tipo mínimo del 15% en el impuesto de sociedades para multinacionales, cuya adopción estaba legalmente vinculada al nuevo paquete de asistencia macrofinanciera a Ucrania. Por hacer presión sobre la máquina de guerra del Kremlin y en el mismo tiempo garantir la seguridad alimentaria, garantir el engajamiento de la Unión Europea de no poder tocar, de no poder amenazar la seguridad alimentaria. Las nuevas sanciones... 55.000 personas, en su gran mayoría jóvenes, padecen esclerosis múltiple en España. Para seguir impulsando su investigación, médicos y pacientes han pedido no cejar en los avances conseguidos durante los séptimos premios solidarios con la esclerosis múltiple organizados por la Fundación Merck Salud. Así lo reafirma la Presidenta Ejecutiva de la Fundación, Carmen González Madrid. Todos somos pacientes en algún momento de nuestra vida. Lo hemos sido, lo somos o lo seremos. Por lo tanto, estamos incluidos en esa sociedad de pacientes. Por eso decía al principio que es importante apoyar la investigación. En el debate, la coordinadora de la Unidad de Enfermedades Desmielinizantes del Servicio de Neurología del Hospital de la Princesa, Virginia Meca, y el Viceconsejero de Asistencia Sanitaria y Salud Pública de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fernando Prados, comentaron los desafíos a corto plazo. Muchos de los esfuerzos están dirigidos a estas formas progresivas que queremos controlar. Las secuelas de nuestros pacientes, yo creo que son los grandes retos y aunque tenemos, como te digo, una investigación viva y muy buena en el mundo y en nuestro país. Los retos están en la investigación, en conocer mejor la enfermedad, en encontrar mejores herramientas para poderla solucionar. Sin embargo, los pacientes han aumentado un 20% en todo el mundo en los últimos cinco años. El director general de la Plataforma de Organizaciones de Pacientes, Pedro Carrascal, junto al jugador de baloncesto y paciente de esta patología, Asier de la Iglesia, valoran el aumento de la información. La esclerosis múltiple también ha sido más conocida. Nos gustaría que se quiera avanzando porque el hecho de que sea conocida está en la agenda de la investigación, está en la agenda de la política sanitaria también y está en la sociedad, por lo cual la calidad de vida indirectamente mejora. Yo veía cómo se tomaba la gente lo que era tener esclerosis múltiple a otra persona y me lloraban, me abrazaban, parecía que me estaba muriendo. Y claro, yo en ese momento, que era el primer día que me había dado esclerosis múltiple, yo no tenía herramientas para qué decirles a esas personas. Ahora mismo digo que tengo esclerosis múltiple, le miro a la gente la cara y me miran con diferente cara y si me miran con cara de pena, pues sé qué decirles. Ya en la entrega de los galardones, el premio digital recayó en el proyecto EMDATA, el de concienciación y divulgación fue para la iniciativa Rehab Room School y el premio de acción social reconoció a la Fundación Privada Madrid contra la esclerosis múltiple. También se otorgó una distinción extraordinaria a Geafen por mejorar la asistencia a los pacientes, potenciando la atención farmacéutica. Han tenido que pasar 13 años para que volvamos a disfrutar de una secuela de Avatar, El sentido del agua, que recupera personajes y escenarios de la original con Jaisuli y Neytiri, ahora como pareja adulta responsable de cinco adolescentes, con el mismo objetivo, salvar a su planeta Pandora. After Sun es un viaje a la infancia, a aquellos veranos largos e inolvidables como el que Sophie vivió con su padre y que recuerda 20 años después. Isabel Coisette escribe y dirige el documental El techo amarillo sobre la denuncia que en 2018 hizo un grupo de mujeres contra dos de sus profesores del aula de teatro de Lleida por abusos sexuales cuando eran unas adolescentes. René Gossigny y Jinjak Sampe dieron vida al pequeño Nicolás. Su historia de amistad merece ser contada para entender la complicidad entre el escritor y el dibujante para crear las divertidas historias del travieso niño. Completa la cartelera La peculiar visión del mundo a través de los inocentes ojos de un asno, EO.